Las acrobacias fueron uno de los mayores atractivos que tuvo el Festival Internacional de las Artes durante este sábado. Con un monociclo, o con saltos, estos artistas retaron a los que estuvieron en la Plaza de la Cultura. Alrededor de 6, 7 años, 7 años yo voy a cumplir, es pura práctica, o sea como todo en la vida es pura práctica, es llevarlo y hacerlo, no rendirse, porque digamos, hay trucos que a mí todavía no me salen, pero yo ahí sigo dándole, dándole constante. Lo que es saltar personas, se ha sido algo complicado por el hecho de la seguridad y todo eso, pero es algo normal, o sea normal en el sentido de, no es algo imposible. Durante este sábado, el FIA también se apoderó de sitios como la Avenida Central, el Teatro Nacional y el Teatro de la Aduana. Ese mismo día, el domingo, empezamos con teatro desde temprano, a las 11 de la mañana tenemos el Grupo El Galpón, en el Mélico Salazar, a las 3 de la tarde tenemos después del ensayo de México, eso es en el Teatro Nacional. En el Teatro 87 tendremos cuatro funciones para niños, dos el sábado y dos el domingo, de un grupo internacional. El Teatro de la Danza también, tenemos el Grupo Recital, que es danza urbana, hip hop, break down, muy potente ese espectáculo. Y en el Teatro de la Aduana tendremos Nada del Amor me produce envidia de Argentina. Los chicos concuerdan en que este tipo de actividades enriquecen la cultura en el país y son una buena alternativa de entretenimiento familiar. Definitivamente que sí, claro que es cultural y eso es lo que necesitamos para que la juventud vea también y nosotros también, los mayorcitos, ¿verdad? Y nos gusta y nos encanta y eso es muy bonito para el pueblo y para los jóvenes y para los niños. Lo que es bonito es para los niños, para que así ellos se diviertan y vean algo diferente, por lo menos en fin de semana algo diferente, no solo estar ahí metidos en la casa, sino venir y ver el montón de actividades porque sí está bien bonito. ¿Qué le parece que San José se desarrolla en este tipo de actividades culturales, de música, de danza, que a la gente le gusta? Es muy importante porque es para toda la familia, ¿verdad? Se puede venir a compartir y lo bueno es ver que hay mucho artista nacional e internacional y se pueden proyectar para nivel nacional e internacionalmente, ¿verdad? El festival inició el pasado 6 de abril y culminará este domingo.